El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas salió al paso de los rumores que dan como un hecho su separación del cargo para asumir la dirigencia nacional del PRI al asegurar que su compromiso es con Campeche y que aunque son decisiones no fáciles de tomar, su trabajo en convicción son seguir al frente de los destinos de la entidad para buscar nuevos y mejores proyectos de desarrollo. En improvisada conferencia de prensa, Moreno Cárdenas subrayó que todos los campechanos saben cuánto trabajo y esfuerzo le costó llegar a ser gobernador y que ese es su compromiso total, además de ponderar la labor que ha desempeñado el actual dirigente nacional del PRI, Enrico Ochoa Reza. No obstante, señaló que el que sea señalado o invitado a un cargo dentro del partido donde milita es un motivo de satisfacción. Y es que a nivel nacional y local, se mencionaba con insistencia que Moreno Cárdenas solicitaría licencia para separarse de su cargo como gobernador para sustituir a Ochoa Reza en la dirigencia nacional priista. Todo eso quedó descartado, pues el mandatario estatal precisó que tiene un compromiso con los campechanos y que lo cumplirá. Se le insistió sobre si aceptaría la invitación para dirigir el PRI en el país y reiteró que aunque son decisiones que no se toman con facilidad, está comprometido siempre con los campechanos. También subrayó que siempre ha dicho que las oportunidades están y se construyen y reiteró que siempre es bueno cuando hay reconocimiento al trabajo, pero su compromiso está por el momento con los campechanos. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivision.